¿Qué tal? Buen día para todos. Empezamos con el tema número 1, el lugar de las tecnologías de información en la gestión. Las tecnologías de la información son instrumentos de recolección, procesamiento y difusión de información sobre los sistemas educativos a nivel local, nacional y mundial. Los principales reportes que se han logrado generar, favoreciendo una mejor supervisión de los sistemas educativos, están asociados con datos de matrículas, demográficos, deserción estudiantil, personal docente. Este propósito se ha visto marcadamente influenciado por organismos multilaterales como el Banco Mundial, que parten de la hipótesis que el acceso a datos actualizados y de calidad mejora la toma de decisiones y apoyan diversos proyectos relacionados con sistemas de información a diferentes escalas. Otro factor determinante en la demanda de información analítica consiste en los compromisos de las Naciones Unidas con el movimiento Educación para Todos, es decir, la EPT, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM. Se registran cinco tipos de sistemas de gestión educativa en América Latina y el Caribe. Sistemas de gestión de registro. Sistemas de gestión de instituciones educativas. Sistemas de información georreferenciada. Sistemas de gestión de la transparencia y el acceso a la información pública. Y sistemas de gestión de la comunicación y la participación ciudadana. Las tecnologías de la información han permitido mejorar los procesos de planeación, procesamiento y análisis que los profesores deben realizar, con el correspondiente ahorro de tiempo y optimización del recurso. Algunas de las tareas que se vienen realizando con el apoyo de la tecnología son la asistencia, los registros de evaluaciones, los informes a los padres de familia, el uso de correo electrónico, el uso de programas informáticos para presentaciones, entre otros. Con lo anterior, se ha demostrado que las tecnologías de la información alientan a las organizaciones a establecer relaciones con otras instituciones, con la comunidad y entre su personal. Ahora bien, la aparición de entornos educativos virtuales o de sistemas de gestión del aprendizaje ha generado la posibilidad de acceder a contenidos de curso en cualquier momento y lugar, compartir información, realizar planeaciones de manera colaborativa entre los docentes. Por otra parte, la gestión del aprendizaje está asociada con el análisis de los resultados de los estudiantes a través de las tecnologías de la información, así como la incorporación de herramientas de procesamiento de datos para identificar fortalezas y debilidades en los estudiantes, los cuales permiten formular estrategias de enseñanza-aprendizaje diferenciadas y personalizadas.